¡Aplausos! Comenzamos el debate neoprofesional, Ayose del Sugar, lo vemos ahí atacando con 1-1-2, y Jonathan de Povegano. Tenemos aquí dos estilos de bolseo bastante diferentes, tres manos buenas ahí por parte de Ayose. Una derecha, dos derechas arriba de Jonathan. ¡Buenолог! ¡Bueninos todo listo! ¡Mextra! ¿Buen bay o caballo? ¡Buenos tardes! quedando muy duro abajo Jonathan encaja bien los golpes ahí a Yose con 1-2 muy potente por parte de Yose no lo acabo de llegar de lleno está quedando así ¡Suscríbete! 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 aquí de los dos Puzzles, Ayose y Jonathan la pelea muy bonita estilos completamente distintos tenemos un estilo zurdo una guardia zurda, perdón un estilo mucho más cerrado por parte de Ayose vemos a Jonathan bastante más robusto a nivel físico con mucha pegada y los dos la verdad que están haciendo un combate bonito limpio y deportivo que es de lo que se trata el boxeo que intercambio señores si señor si señor y le da y le da pero pega pero pega empiezan los dos el tercer asalto muy fuerte toca bien abajo Jonathan responde con un croche izquierda Ayose tenemos una derecha recta que aterriza Jonathan el gancho bien Ayose ahí y mete un croche toca bien abajo Jonathan pero sale con un croche izquierda arriba Ayose y toca otra vez abajo Ayose muy bien un croche muy duro de Jonathan que parece absorber bastante bien a Ayose se abrazan segundito de descanso ahí para los dos y continuamos una derecha bastante dura ahí a Jonathan pero ni seis minutos Jonathan vemos físicamente está como una roca muy duro Fugil de Santiago del Teire y Ayose Fugil de Tejina los dos conectan a la misma vez la verdad que esto es un combate muy muy bonito se abrazan muy bonito y muy igualado la verdad que derecha que derecha de Ayose que correctamente por la contundencia del golpe le hace una cuenta el cual Jonathan en este caso como es tan duro como es pues la aguantó bien y ahora una derecha durísima que le da Ayose Jonathan Ayose se intenta abrazar responde bien con la izquierda Ayose y a ver que para el cuarto asalto continuamos con el cuarto asalto a ver quien se lleva al agua cruza una derecha buena ahí Jonathan Ayose 1-2 explosivo y rápido ahí por parte de Ayose ya vemos que empieza a pasar factura el cansancio físico una buena combinación ahí por parte de Ayose con Ayose al cual vemos bastante agotado en estos momentos se abraza se intenta abrazar y ahí vemos dos golpes contundentes los cuales Ayose aguanta muy bien y responde con indirecto de izquierda una molestación por agarrar y continuamos con el último minuto de combate vemos Aitor nuestro buen árbitro dando las indicaciones de lo que se debe y no se debe hacer encima del ring vemos a estos dos valientes la falta de 30 segundos de combate un combate muy igualado teniendo en cuenta que Ayose le han quitado un punto vamos a ver en que acaba este resultado muy bueno muy buena que se realiza Ayose y tiempo ¡Gracias!